Seguimos, seguimos ya de esta riquita con las chicas y los chicos que están tarde nos van a mostrar la ropa de los naranjos Ah, mi hija está nervioso, buenísimo, el aplauso para recibir aquí en el tratado de la noche a los naranjos Los naranjos de Tarantina y Malvinas, 279 Accesorios y regalería Y nos romponía la pinta De mis ocho de estos son los matos son las monjas les digan Si es que nos llevan vamos a ver cómo acá cualquier atractivo Pero una chica está llena de solucion y personalidad Y ha sido un bestaño que ha pasado Bueno, presentamos a esta lucha la de mía Luzi también en la tinta A pedir a las dos o no pa' la suena En el caso de Juliana, Sánchez En la topa de Correa Dacorte y Goz que usera mal dono Alejandro de Luciana Navarro Vila Verde, con el mismo arro y cruzera de 11 en el libro por Relojador. Adriana Santazo de la Margarida. Hola Adriana Luciano de la Margarida Suela. Luciano de la Margarida Suela, cruzera y cruzera en plata y turquiza. Reloj y arros en plata, haciendo todos bienes en Cristina Uriela, todo lo que nos luce aquí, Adriana Ostertal. En elante, sencillamente en elante. Pueden aplaudir, si señor. El castarelo, en el plazo de la castarela, muy formal. La Margarida tiene un bolso de tela de cuero, es una marrón, una paja también de reglas al borde. Un collar rústico, en finalidad de marrón, en poco seco, con azul, vela. Para sus visitas, en bronce, accesorios, en la tela, al tono. De Los Naranjos, señoras y señores. Los Naranjos, Estalicina Martina, 579. Los Naranjos, Estalicina Martina, 249. ¡Aquí es, a la margarida! ¡Aquí es, a la margarida! ¡Aquí es, a la margarida! El arte también mandó legal el cuero cuando vuelan Vemos y escuchan los accesorios, los dos y colores Bueno Hola Hola Y yo, Fustian. Muy bien. Fustian. María Dolores, al rollo con ustedes. Hola María Dolores. Qué elegante está usted esta noche. Muy bien. Tiene una cartera del sol y el renom. Vaya, la disculpa a todos los nombres, fijate vos. Una cartera del sol y el renom. Para quienes tienen dos, ¿viste? Sí. Tiene que combinar, tiene que coincidirlo. Todos son mujeres elegantes. Y combinar cosas intereses. La propuesta de... En la página 579. Pues ya le pusieron el último recién del juego. Gracias María Dolores. Gracias María Dolores. Así que bien. Gracias María Dolores. Gracias María Dolores. Ahora requieremos a Lures. Sunil, 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 Sunil. Un club de perro a la madrassada. Un club de colores. Mucho colores. Correcto en su peles. Mucho club de muerto. Marlena con su mochila y el tonalidad de celuleta y posee con su reloj. Quizás a Luján tiene dos naranjas, el juego de Lucía de Santoro, Chavina, ¿qué es lo de la profesión de la Cosa? ¿O qué pocos profesores de la Cosa tiene? Qué linda, qué linda. Están todas las chicas por los gran tesoros. Bien, gracias a Luján. Sí, señoras y señores. Todos estos tanques son los que pueden encontrar en mi mamita 599, Luz Arranco. Mucho bendito a esta buena, buena vida. Muchísimas gracias, chicas, chicos. Gracias, señoras. Gracias, chicas, por presentar Luz Arranco. Ahí vamos. Allí en la chien chica. Vamos. Gracias.